El proyecto Pesillo-Imbabura sí se discutaría, según el concejal de Otavalo, Elmer Carvajal, porque existe la cantidad suficiente de agua. Tendríamos 420 litros por segundo y se justificó indicando que solamente Inbabura necesita 220 litros, es decir, que agua hay de sobra. Lo cual contradice el pronunciamiento del alcalde de Otavalo. Se dijo en un primer momento que creo que se hablaba de 1.600 litros por segundo, cuando luego se ha ido comprobando que no hay tal cantidad de agua y posiblemente no llega ni a los 300 litros por segundo. Pero el concejal Otavaleño y vicepresidente del proyecto Pesillo-Imbabura manifiesta que incluso existe un avance en los trabajos por parte del gobierno provincial de Pichincha. El túnel de trasvase está a la mitad y eso va a ser lo importante. Nosotros lo que queremos como nueva directiva es trabajar e impulsar este proyecto para que se concluya este año. Por ello, se necesitaría 30 millones de dólares para continuar con el proyecto, ubicando varias tuberías. A nosotros nos van a entregar en la laguna de San Marcos una represa con dos tomas de agua, una para el proyecto de riego Tabacundo y otra para el Pesillo-Imbabura. De ahí tendremos que conectar y eso no tenemos hecho nada. Ya que durante 12 años se han realizado estudios, invirtiendo según dice más de un millón de dólares, y hasta el momento no existe un resultado definitivo. Ya se vino inclusive a poner la primera piedra y realmente pues las personas, las comunidades han sido engañadas. Falta un 20% que es asumido ya el MIDUBI, el MIDUBI tendrá que entregar en este año esos estudios y con ello, consecuentemente, lo que se tendría que buscar es la licencia ambiental para que se pueda concluir ya definitivamente con el estudio definitivo y el señor Presidente de la República, en base a ese estudio, poder firmar ya en este caso el proyecto como tal, declararlo de prioridad nacional y empezar ya a construir. Por lo que el estudio final tendrá que ser entregado hasta el mes de julio de este año para que se beneficien con esta obra 160 comunidades. Está también Tupigachi, Tabacundo, también está la parte de Pesillo mismo, ciertos sectores de Cayambe y la parte, todo lo que engloba a la cuenca del lago San Pablo es la beneficiaria de todo ese proyecto, hasta la ciudad de Ibar. La obra que tiene un presupuesto de 60 millones de dólares debería iniciar en el año 2013, para ser entregada en el 2014. En Otavalo, Carlos, Aguilar, Priso Arnumativo.